como están amigos que gusto saludarles para informarles para comentar que ya se dieron a conocer los horarios en que se disputarán los cuartos de final de la liguilla de esta liga mx de este torneo apertura 2021 se acaban de dar a conocer ya los horarios con las fechas específicas en que se disputan los partidos de esta llave esta etapa de cuartos de final y en donde américa se enfrentará a los pumas atlas hará lo propio ante rayados de monterrey el conjunto de puebla se mide al cuadro de los esmeraldas de león mientras que en el duelo más parejo sin duda tigres hará lo propio contra el club santos laguna de torreón a ver vámonos por partes américa contra pumas se disputa la ida el miércoles siete de la noche cancha del estadio universitario partido que se transmite por tu dn en méxico y también en los eeuu la vuelta sábado 7 de la noche sábado 7 de la noche el partido en el estadio azteca recibiendo las águilas de la américa ahí también tanto para eeuu como en méxico va por tu dn la llave entre los rojinegros del atlas y los rayados de monterrey la ida se juega el miércoles 24 de noviembre 9 de la noche estadio bbva partido que se transmite tanto en méxico como en eeuu a través de la señal de fox méxico por fox sports en eeuu fox deportes en español la vuelta sábado 9 de la noche cancha del estadio jalisco va por televisión abierta amigos ya no va por isi tele abierta el partido entre atlas y monterrey en territorio mexicano va por tele abierta por tengo entendido que va por las dos cadenas por tanto tu dn como por tv azteca y en eeuu va en exclusiva solo por tu dn los esmeraldas de león duelo de ida contra puebla jueves 25 de noviembre 7 de la noche cancha del estadio cuauhtémoc partido que en eeuu y en méxico va por tu dn en méxico también va por la señal de azteca la vuelta domingo 28 de noviembre 20 horas estadio no camp de león partido que en méxico va por la señal de marca claro y claro sports además de fox sports en eeuu eeuu lo transmite si no me equivoco la señal de tu dn tu dn transmite a león en los eeuu mientras que la última llave tigres contra santos la ida estadio territorio santos modelo jueves 9 de la noche partido que en méxico va por tu dn y por azteca también mientras que en eeuu también se transmite por fox deportes el partido de vuelta en el volcán universitario domingo 28 de noviembre 6 de la tarde 6 de la tarde este partido en el volcán partido que tanto por méxico por eeuu va por tu dn ya no va por aficionados que hay dos clubes en liguilla que son habitualmente en el torneo regular transmitidos por esta cadena restringida aficionados así que amigos ahí está la información cómo se juega los cuartos de final están enterados aquí a través de fútbol con cerebro un saludo ¡Suscríbete!